Hablaremos un poco de don Miguel de Unamuno, gran y querido amigo de este programa, escritor, filósofo y principal exponente de la generación del 98. Miguel de Unamuno y Jugo, su apellido completo, nació en Bilbao en 1864, escribió novelas, ensayos, poesía, teatro, muchos ensayos, que a mí me gustaban muchísimo los ensayos de Unamuno, y he perdido casi todos los volúmenes que yo tenía. Nació en la calle Ronda del Viejo Bilbao, linda calle para nacer, ¿eh? Sus padres eran Félix de Unamuno, que era un comerciante, que había hecho una pequeña fortuna en México, y su madre, Salomé Jugo, sobrina de Félix, 17 años menor y muy religiosa. Miguel fue el tercero de seis hermanos. Como un dato de su niñez, voy a decir que era aficionado a la papiroflexia. Quiero decir que hacía pajaritas de papel. Ajá, así de cosas de papel. Que también era un muy buen dibujante. Y un día tomó la decisión de dejar esa actividad porque era muy malo, según él mismo, para el color. Entonces dejó de ejercitarse. Estudió en un colegio privado de San Nicolás, se llamaba. Situado en la buhardilla de la calle del Correo, y durante su primera comunión, la catequesis, ¿no? La educación que le dan a los que van a tomar la comunión, ahí conoció ya a quien sería su esposa Concepción Lizárraga. Y bueno, entre 1880, él es del 64, así que como jovencito, estudió filosofía, filosofía y letras en la Universidad de Madrid, y se doctoró con una tesis a la que tituló Crítica sobre el origen y prehistoria de la raza vasca. ¡Qué raro, ¿no? Y en ella dejó en evidencia su idea sobre el origen de los vascos. Una idea contraria para que en los años siguientes fue gestando el nacionalismo vasco, fundado por los hermanos Arana Goyri, que propugnaban una raza vasca no contaminada por otras razas. Bueno, después de su doctorado, Unamuno regresó a Bilbao, empezó a desempeñarse como profesor de latín y de psicología en un colegio. Publicó un artículo titulado elemento alienígena en el idioma vasco y otros artículos, total que le dieron, allá por el 91, siendo muy joven todavía, la cátedra de griego e historia de la lengua castellana en la Universidad de Salamanca. Y ese mismo año se casó. Tuvo nueve hijos. Fernando, Saturnino, Pablo, Raimundo, Salomé, Feliz, José, María, Rafael y Ramón. Desde 1901 fue rector en la Universidad de Salamanca, como todo el mundo sabe, ¿no? Unamuno tenía un fuerte ideal político, simpatizó durante su juventud con el socialismo, como escribió varios artículos para el periódico que se llamaba justamente El Socialista, y allí mostraba su preocupación por la situación en España, pero luego fue apasionado demócrata. Sus influencias filosóficas fueron Schopenhauer y principalmente Soren Kierkegaard, y se dice que aprendió unamuno el idioma danés solamente para leer a Kierkegaard. En sus obras hay una clara contradicción entre su deseo de Dios y su razón escéptica. Esta contradicción aparece plasmada principalmente en el libro, el famoso libro, del sentimiento trágico de la vida, y también el otro, la agonía del cristianismo. Agonía en el sentido de lucha, explica él, dice que agonía quiere decir en principio viene de agón, competencia, lucha, y que se llama agonía el asunto porque es la pelea que el cristianismo da. Pero algunas de sus obras más importantes también fueron Paz en la guerra, Niebla, la famosa novela, Niebola, decía él que era, La teatula, y bueno, sus poemas y sus obras de teatro abordaron también dramas íntimos, amorosos, religiosos, fue obligado a renunciar de su cargo de académico, o sea, de rector de Salamanca, por escribir un artículo injurioso en contra de la monarquía de Alfonso XIII, y fue confinado en Fuerteventura, en las Islas Canarias, en 1924, esto a instancia del dictador Primo de Rivera, ¿no? Y luego se refugió en Francia, estuvo allí. En 1931, la República le devuelve su cargo de rector y la cátedra en la Universidad de Salamanca, y en ese cargo permaneció hasta el principio de la guerra civil española, a pesar de haberse jubilado en 1934, el CIO. Y aquí lo que queríamos contar, en un acto celebrado el 12 de octubre de 1936, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, acto organizado por la Comisión de Cultura de la Junta Técnica del Estado, que era un organismo político creado por Franco. Unamuno no tenía pensado hablar, pero terminó dando un discurso antifascista que le costó la vida. Ahí es famosamente donde dijo venceréis, pero no convenceréis. Hay que convencer sobre todo, y no puede convencer el odio que no deja lugar para la compasión, ni el odio a la inteligencia. Dijo, al oír, esto lo dijo al oír las barbaridades que decía el general Millán Astray, famoso por frases como muera la intelectualidad traidora, viva la muerte, este sí, viva la muerte. Bueno, dijo también que Cataluña y el País Vasco eran la anti-España, los cánceres del cuerpo de la nación, y que este, el que le había llegado para dar su vida por la sagrada religión de España. A todo esto, Unamuno, que no pensaba hablar, dijo que el obispo que enseñaba allí era catalán y que enseñaba la doctrina cristiana. El propio Unamuno era vasco y enseñaba lengua castellana. En ese momento la dictadura de Franco estaba incluso cometiendo crímenes y ocultando los cuerpos en un momento muy confuso también. Unamuno estaba muy afectado por la desaparición constante de algún alumno, algún profesor, algún amigo. El día en que se celebró este acto estaban presentes la mujer de Franco, el obispo de Salamanca, todo el claustro de profesores de la universidad, todos los macanudos estaban. El plan del acto era exaltar la patria, la raza, la cruzada. Y se dijeron tantas atrocidades como he dicho que Unamuno no soportó y habló. Y ese episodio le valió la destitución de su cargo dos días después y su posterior asesinato. También la corporación municipal de su ciudad lo expulsó como concejal y anuló su nombramiento como alcalde honorario por el delito de incompatibilidad moral corporativa, vanidad delirante y antipatriótica de la actuación ciudadana. Bueno, aunque oficialmente no estaba detenido, en la puerta de la casa le hacían guardia a tres muchachos que tenían orden de tirar a matar. Ahora bien, el 31 de diciembre de 1936, muy poquito después, Unamuno estaba recluido en su hogar y recibió la visita de Bartolomé Aragón, quien había sido alumno, Julio, falangista, era falangista, profesora auxiliar de la Facultad de Derecho. Y según algunos cuentan, la salud de Unamuno estaba deteriorada y en determinado momento después de pronunciar la frase España se salvará porque tiene que salvarse, Unamuno se desvaneció y el pobre Aragón creyendo que se había dormido no se animó a decirle nada hasta que el olor a quemado llamó su atención y era que el maestro al quedar inconsciente metió el pie en el bracero, en fin. Esta es una versión de los hechos que dice que Unamuno murió de frío y con el pie ardiendo. Pero la realidad parece haber sido otra. Bartolomé a Aragón fue enviado por el régimen de Franco para matar a Unamuno y así lo hizo. Los fascistas españoles intentaron y todavía se intenta hay una discusión en esto. Intentaron mostrar este episodio con otra lectura incluso poner a Unamuno de su bando y hasta después de haberlo asesinado cuenta su propia familia se apropiaron del cadáver y le armaron un entierro como si el intelectual formara parte de sus ideales para tener de su lado esta figura del pensamiento. Los manuscritos que se conservan salieron a la luz y evidencian su postura real frente al asunto. Palabras de Unamuno por ejemplo si triunfan los fascistas España va a convertirse en un país de imbéciles. yo estuve buscando algunos poemas de Unamuno que me gustan mucho y ahí es donde noté la ausencia total de estos libros de poesía y especialmente de ensayos. Siempre trato de recordar infructuosamente aquel breve poema en donde dirigiéndose a Dios le dice que no tiene para darle otra cosa que no sea su propio pasado. Que esa su idea del paraíso es su pasado. pero no encontré ese poema ni encontré ninguno pero hay toda una especie de colección de poemas sobre los ojos que tiene su interés no me mires a los ojos sino a la mirada mira que quien se queda en la carne no llega nunca a la vida mírame como a un espejo que te mira que quien mira no más que a ojos de la carne según va mirando olvida. Vamos a escuchar dedicado a don Miguel de Unamuno yo no sé que me han hecho tus ojos.